Mierda Hola, muy buenas. No me hubiera gustado a mí estar en la piel del embajador americano el día de hoy porque hoy ha sido cuando ha tenido que presentarse ante el cuestionario maldito que estamos seguros que García Meargallo le ha preparado por el tema del espionaje. Madre mía, madre mía. Ahora, eso sí, yo sé que los asesores del embajador americano le han estado haciendo ver al propio embajador una y otra vez la entrevista que le hizo Jesús Hermida al rey para ver cuáles tenían que ser las reacciones, cómo tiene que estar alerta y tal, porque estamos seguros que iba a ser un cuestionario muy duro. Ellos también estaban seguros que iba a ser un cuestionario muy duro. Menudo son los americanos para eso. Eso lo saben que no veas. El caso del espionaje de Estados Unidos a los países europeos, la verdad es que para nosotros, para los españoles, es chungo. Pase lo que pase, nos hayan espiado o no nos hayan espiado. Por ejemplo, si nos han espiado porque se habrán dado cuenta del tristísimo y paupérrimo nivel de nuestros políticos y de la gente que tenemos aquí en este cotarro. Y si no nos han espiado porque se demuestra que no pintamos una mierda en el panorama internacional. Ya dijo nuestro presidente Rajoy de una manera tajante que ante este espionaje que han hecho los países europeos, la Unión Europea como tal no podía dar una respuesta común, o sea, una respuesta como Unión Europea, sino que tenían que ser los países individualmente quienes respondieran del espionaje. Y el presidente español ha dicho que tenemos dos opciones, o apuntarnos a la línea que han marcado Alemania y Francia o no. Muy tajante, como suele ser habitualmente. También García Garmar Gallo, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, ha dicho que de confirmarse que a España nos han espiado sería algo muy difícil de asumir. Muy difícil de asumir. ¿Qué vamos a hacer si se confirma que nos han espiado? ¿Cómo? ¿Qué haremos? ¿Qué respuesta tendremos? Muy posiblemente, señores y señores, como esto se confirme, lo mismo nos negamos a poner la nueva temporada del mentalista en las teles españolas. Mucho ojito. Pues no, no sé yo, no sé yo. Bueno, vamos a hablar con una persona que trabaja en una de las empresas estas de Internet, sin cuya colaboración, por supuestísimo, no habría podido espiar Estados Unidos, que eso también es otra. No vamos a decir el nombre de la empresa porque somos bastante cobardes. Hola, muy buenas. ¿Usted es capaz de afirmar que ha habido espionaje a algunos de los miembros del gobierno o personajes importantes en nuestro país, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuál es la cuestión? O sea, ¿a quién han espiado? ¿Cómo ha sido esto? A Ignacio González. No me diga. ¿Y qué le han espiado? ¿Qué le han escuchado? ¿Qué han sacado? ¿Sabe usted algo? Pues que estaba intentando contratar al mago David Copperfield, me imagino que para las fiestas de la Comunidad de Madrid, y para proponerle un reto, a ver si era capaz de hacer desaparecer un ático o algo así, no puedo concretar. Inmediatamente los de la NSA americana avisaron a su representante para que dejara libre esa fecha, pero creo que ya la tenía acogida. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Es tremendo esto, es tremendo. Muchísimas gracias, ya no me queda más que decir adiós, pero antes de decir adiós me gustaría despedirme y lanzar un mensaje a Anne Hathaway. Anne, este fin de semana muy posiblemente voy a ir a Guadalajara, a un pueblo de la Sierra Pobre, de la arquitectura negra muy bonito que se llamaba El Verde de los Arroyos, y voy a reservar una habitación en un hotel rural. Si por casualidad te apeticiese venir conmigo, mándame un WhatsApp. Pero hazlo rápido porque las habitaciones las cogen volando.